Miriam, OT-2017 en Hay algo en mí me pongo en la piel de mujeres luchadoras anónimas. La tercera finalista de OT-2017 ha lanzado su primer single Hay algo en mí y nos ha contado muchos detalles, así como de su relación con sus compañeros. Miriam Rodríguez está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. La tercera finalista de OT-2017 ha lanzado su primer single que viene de la mano de la conocida ficción española Vis a Vis. Hay algo en mí es el título de la canción con la que Miriam se lanza al mercado musical y con la que pretende reivindicar el papel de la mujer en la sociedad. La tercera finalista nos ha contado lo contenta que está con este nuevo proyecto porque la canción es letra y composición propia, algo que le apasiona. Hay algo en mí era un mensaje que yo tenía ganas de mandar. Quería dar pinceladas de libertad. Además, una de las frases de la canción es muy significativa, soy mujer, no pertenezco a nadie. Miriam nos comentaba, en hay algo en mí me pongo en la piel de mujeres luchadoras anónimas. Miriam, OT-2017 estoy más unida a mis compañeros de OT ahora que en la academia. Otro de los aspectos que nos ha comentado la cantante es que le gustaría mucho poder trabajar como actriz y si fuera en Vis a Vis todavía más, no quiero dejar mi carrera de actriz de lado. Ojalá en Vis a Vis. Tiene claro que, en cuanto a colaboraciones, las haría con cualquier compañero de OT-2017 porque desde que han salido de la academia se han unido todos como una piña, incluso más que cuando estaban dentro del concurso. Disco y canciones Respecto a las canciones que le compusieron a Miriam para optar a representar a España en Eurovisión parece que no ocurrirá nada con ellas. Magia, el dueto que hizo junto a Agaani, parece que no llegará a ningún puerto y lejos de tu piel, su canción solista, más de lo mismo. Por el momento, eso no estará en el disco de la cantante que, por otro lado, todavía no ha firmado con ninguna compañía. Sin lugar a dudas, el futuro musical de Miriam tiene todas las papeletas para ser verdaderamente prometedor. Gracias por ver el video.